Hola, soy Majo Ligia, estoy en el Perú y hago trabajos para el Perú y a distancia. Especialista en amarres de amor 100% seguros. Más 51975493657, solamente necesito su nombre y la foto de tu ser amado. En corto tiempo realizo amarres de amor mágico para parejas tradicionales, parejas de un mismo sexo, ya sea hombre o mujer, hombre con hombre, mujer con mujer. Este tipo de amarre se realiza para intentar conseguir que tu ser amado regrese a tu lado, ya sea que se haya alejado por otra persona, por desencanto o simple decisión. Con este conjuro de amarre de amor desde acá desde el Perú, yo te voy a ayudar a que logres intentar que regrese a ti. Estoy en el Perú, solo en el Perú, país del cual yo no salgo. Más 51975493657, es mi único teléfono. Ubícame en YouTube, en mi canal de Majo Ligia. Si quieres conseguir que esa persona de quien te sientes enamorado o enamorada, se acerque a ti poco a poco, progresivamente, generando en él o ella sentimientos de amor hacia ti, para ti tengo el amarre de amor de enamoramiento o el endulzamiento, que es un conjuro recomendado para lograr que otra vez comience a pensar en ti, se desespere por ti, que se enamore de ti. Los amarres de amor existen desde tiempos milenarios y es una actividad que sigue usándose para unir parejas en conflictos. Marca ya, ¿qué esperas? Majo Ligia atiende por videollamadas, siempre por videollamada. No estoy en otro país, solamente estoy en el Perú. Más 51975493657 en YouTube, ubicas en mi canal de Majo Ligia. Los amarres de amor se usan, ¿para qué? Para unir a parejas en conflicto, parejas separadas, amores imposibles, amores lejanos y, sobre todo, hacer que otra vez renazca el amor, el enamoramiento. Más 51975493657 Hazme una videollamada, cerciórate que hablas conmigo en YouTube, me ubicas en mi canal de Majo Ligia. Soy especialista en amarres de amor, amarres de amor gay, hago lectura del tarot que dura media hora, hago amarres de amor 100% seguros y efectivos. Más 51975493657 Llámame ya, haz videollamada, cerciórate que hablas conmigo, no te dejes engañar ni robar tu dinero. Solo estoy...